Somos costeños llenos de sueños, llenos de sueños, somos costeños. Somos costeños, somos la raza que nunca se raja, bajando limón para echarlo a la caja. Los que temprano vamos en camino, unos a ordeñar, otros al molino. Nos conocemos desde la esquina, nosotros tenemos el mar de oficina. Vamos triunfando sin una corbata, no juzgues mi acento que el mismo te mata. Que lo parió, pinche muchito, ser de la costa se siente bonito. Ven un ratito a disfrutar, muchos paisajes te voy a enseñar. Desde Huatulco a Corralero, que bella la costa, por eso la quiero. Desde Huatulco a Corralero, que bella la costa, por eso la quiero. Yo soy costeña, tú eres costeño, aquí se trabaja con mucho empeño. A mucho orgullo, estoy morenita, y eso no me quita el estar muy bonita. Esta es la costa, esta es mi tierra, y un día yo me muero, aquí es que me entierran. Para bailar, no hay quien nos gane, el mejor zapateado lo traen mis carnales. Pal sur y la pesca, nadie nos gana, la pasamos bien toda la semana. Gente sencilla, gente morena, porque la costa la traen en las venas. Desde Oaxaca hasta Guerrero, nazi negrito, pues negro me muero. Que lo parió, fue la chingada, perfecta la costa, no le falta nada. El mejor lugar de todito el mundo, donde de muchito no anduvo chirundo. Chime cochando, y a veces choco, comiendo tichinda, tomándole al coco. Muchos recuerdos, muchas aventuras, también en la costa tenemos cultura. Mucha piel oscura, y alguna blanquita, sea como sea, mi costa es bonita. Tan bellas mujeres, para admirar, y lindos paisajes a orilla del mar. Ser de la costa, si da emoción, por eso te canto esta linda canción. Somos costeños, llenos de sueños, llenos de sueños. Somos costeños, somos costeños, llenos de sueños, llenos de sueños. Somos costeños. Es el Dani Gómez, y Jetsy Soriano. Un saludo pa' la banda, y pa' todos mis hermanos. Donde mismo, desde Mana Record, en el 2020. Un saludo pa' la banda, y pa' todos mis hermanos.